Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que me puedo equivocar Porque sé que sí te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que un día tú comprenderás Mucho tiempo he escondido, sentimientos o temor Hay hechazo que tú le causarás a mi corazón Pero hoy he descendido y me he dado de valor Sé contarte mi obsesión y decirte de una vez Que estoy loco, loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo de cal Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demostrarte lo que siento Y también un sentimiento que he guardado para ti Esta noche que luz de esta linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pude contar Es que soy el loco, loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo de cal Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Yo quisiera demostrar lo que siento Y también un sentimiento que he guardado para ti Esta noche que luz de esta linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pude mandar Yo soy el loco, loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo de cal Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Yo soy el loco, 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 loco por tu amor